Hola como están? Soy Elis de Recetas Saludables y vamos a ir a una receta rápida y atropellada como a las que a mi me gustan Hoy vamos a preparar un sushi rápido de pepino Vamos a necesitar unos camaroncitos a los cuales vamos a sazonar Vamos a poner pimienta y un poquito de mantequilla, mantequilla 100% mantequilla Vamos a procurar cocinarlos muy bien y más o menos esta es la idea de los rollitos que vamos a hacer Este es de atún pero ustedes lo pueden hacer con camarón o con lo que tengan con tuna también Vamos a necesitar un pepino el cual vamos a sacar estos tipos de laminitas con el pelador de papas Va a quedar más o menos así y también estaremos necesitando un aguacate pero solamente vamos a necesitar la mitad del aguacate En pedacitos, también necesitaremos ajonjolí, yo tengo estos de diferentes tipos y el que ustedes tengan Y vamos a necesitar queso filadelfia y también esta alga nori la cual vamos a recortar con unas tijeritas de esta manera Pero no vamos a hacer un rollo, vamos a usar esta casualita para hacer cubitos de hielo Vamos a enrollar nuestra alga de esta manera y las vamos a acomodar de la siguiente manera Esto es súper rápido sin complicarnos tanto, también vamos a hacer rollitos de pepino y los vamos a colocar ahí mismo adentro del alga que acabamos de poner Y nos vendrá quedando todo de la siguiente manera Después vamos a colocar nuestro aguacate, aquí se me movió un poquito la cámara por eso le llamo video atropellado Porque no doy una grabando con una sola mano Y posteriormente vamos a poner nuestro queso filadelfia en cada uno de nuestros rollitos Recuerden que el orden de los factores no altera el producto y ustedes podrían acomodar sus rellenos en el orden que ustedes quisieran Ya que hemos puesto nuestro queso filadelfia ahora vamos a poner los camarones Pueden poner uno pero yo me vi más golosa y puse dos en cada rollo Vamos a finalizar poniendo nuestro ajonjolín Aquí no les grabé cuando los desmoldé pero solamente es voltearle carola o sacarlos con la mano y así queda Pasaremos a realizar la siguiente parte del sushi que son los complementos Y empezaré haciéndoles esta salsa ponche que todo de lo más pica y baja en carbohidratos Para eso estaré necesitando este sustituto de salsa soya Si no lo tienen no se preocupen este sustituto es bajo en carbohidratos, bajo en sodio y también bajo en azúcares Pero si no lo tienen usen su salsa soya regular Recuerden que este sushi se permite un poquito moderado Estaré necesitando una cucharada y también unas gotitas de limón También pondré un poquito de chile en polvo Pueden usar tahini, yo tengo este Y no se preocupen, ni que ustedes tengan Esta es como queda la salsa Ahora prepararemos esta mayonesa picosa keto Yo estaré necesitando esta mayonesa hecha a base de aceite de aguacate Pero si ustedes tienen de la regular no se preocupen Pueden usar una cucharadita, nadie les va a juzgar El problema de las mayonesas y la salsa de soya son los aceites vegetales y también el azúcar Pero aquí es todo moderado También estaríamos necesitando salsa sirasha o estos sobrecitos que nos robamos del restaurante Es muy rico y también pueden usar chile chipotle Dado caso de que ustedes no consigan la salsa sirasha Y así es como queda nuestro platillo ya terminado deliciosamente Ahora pasaremos a realizar esta deliciosa bebida Que también te puede servir como un perfecto electrolito casero hecha sin alcohol La michelada más sencilla del mundo lleva un vasito con hielo Y esta agua mineral puede ser poder sabor limón o regular cualquier agua mineral que ustedes usen Estaremos colocando un poquito en el vaso con hielos y estaremos agregando media cucharadita de chile en polvo o tajín También puse opcional un poquito de la salsa de soya sustituta que les mostré anteriormente Si no la tienen pueden omitirla o ponerle de la regular un poquito Y también le puse unas gotitas de salsa valentina Unas gotitas de jugo de limón Y para decorar utilicé este palito de madera como una brochecita que le puse una baraja de pepino Y también un camaroncito Ustedes también pueden utilizar su vaso escarchado y les quedará una bebida muy mona Es así como llegamos al final de este video y nos quedó este delicioso sushi y michelada casera Gracias infinitamente por ver mis videos y apoyarme, comentarme, darme un me gusta Y gracias, nos vemos hasta la próxima Bye, que tengan buen día